Saludos a toda la gente que ve los videos de El Coyo, en viernes 19 de febrero, estamos juntos de trabajar, compañeras Casita y yo, vamos a saludarlos, saludos a toda la gente que siempre ve los videos, hoy vamos a trabajar con Smirno, saludos a toda la gente, mañana, mañana sábado, voy a estar en el Estadio de Tejo, animando, compartamos, tranquilos, esperamos a las 3 de la tarde, no van a ir conmigo ni vacantes, voy a estar con Dengel adentro, yo voy a estar afuera, con una playera color rosa, que no da correnta, ya no, muy bien.